¡Feliz Navidad y próspero año nuevo! ¡Ay, me encanta jugar aquí en mi villa navideña! ¿Ya estamos en febrero? ¿Qué? ¿Estamos en febrero? ¡No es posible! ¿Cómo que la Navidad ya se terminó? Sí, amigos, díganle a Eri que ya estamos en febrero y que ya quita la villa navideña. Eri's Bricks Amigos, ya estamos en febrero y sigo con mi villa navideña. ¡Apenas si la pude disfrutar! ¡Oh, no! Primer paso de la limpieza. Ya quité todos los adornos del árbol. Ahora lo voy a desmontar para después ir quitando toda la villita navideña. Pero antes les voy a dar un recorrido completo para saber cómo era la villita del 2022 y qué cambios podríamos hacer en la vida. ¡Gracias! 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 Si necesitas las bases de la villa navideña, ahora sí las puedo regresar al área del castillo. Amigos, los sets de la villa navideña ya están sacudidos, súper limpios, pero ahora no sé dónde ponerlos porque este es el lugar donde tengo mis sets de exhibición, pero están ahora aquí los sets navideños. Entonces fíjense, aquí tengo el pinito, este mug que hice del baile navideño, la corona navideña, algunos árboles con nieve, el set de los elfos y el set de jengibre, pero pues estos ya no entran como que en la ciudad. Amigos, déjenme en los comentarios qué ideas tendrían para estos sets, qué podría ser desarmarlos. Yo creo que la corona navideña, esta sí la puedo desarmar para que no tenga polvo y tal vez ponerla en una cajita para fin de año volverla a armar, tal vez también el pino. O si ustedes tienen alguna otra idea, por favor compártanmela porque sí me gustaría tenerlos en algún lugar, pero como ya no es Navidad, pues algunos tal vez sí los tenga que desarmar o guardar. Consejo ganador, para cuando no tengas en dónde poner tus bricks. Tomamos unas tortillinas, este video no está patrocinado, ya quisiera, las guardamos y utilizamos nuestra bolsita. Tengo ya las piezas de la corona navideña separadas, ahora vamos a meterlas en nuestra fantástica bolsa salvadora, todas, todas. Y listo, tenemos nuestra bolsita salvadora de piezas y solamente falta ponerle su nombre para que no se nos vaya a olvidar de qué set es. Aquí vamos a ponerlo. ¡Oh no! ¡Se cayeron piezas! ¡Corona! ¡Navidad! ¡Yay! O bueno, si no tienes bolsitas de tortillinas, puedes reusar estas bolsitas de Lego, yo las guardo por si acaso. Esta bolsa es pequeña. Vamos a sellarla bien para que no se nos vayan a confundir las piezas pequeñas con las grandes. Muy buen diure está aquí. Y listo. Vamos a ver si cabe en esta bolsita salvadora de tortillinas. Muy bien, está sellada. Un set bien protegido. Con cuidadito, con cuidadito vamos a bajar esta caja. Aquí pueden caber algunos otros sets. Hay sets que definitivamente voy a guardar como el taller de Santa. Espero que quepan otros más, ese yo ocupo mucho espacio. La pista de hielo. ¡Oh no, amigos! Ya se está llenando. Creí que iban a caber como que cuatro o cinco. A ver, tal vez si le quito los puestecitos. Con mucho cuidado para que no se revuelvan después. Y los pinos. A ver, a ver si con esto. La otra pista de hielo. Que le vamos a quitar también estas partes para que quepa bien. ¡Ah, miren! Boca abajo sí cabe bien. El patio de Santa. Creo que este podría ir mejor del ladito así. Y poner el taller de Santa. Tal vez aquí en medio. No sé si quepa. Probablemente sí. No quiero que se desarmen por completo para que no se pierdan las piezas y sea más difícil rearmarlos. Ya. Creo que ya. Creo que ya. Cupe. Bien. Y este de las montañas de los elfos puede que quepa así boca abajo. ¡Muy bien! Veamos si este cabe. Sí, sí. Poquito, poquito, poquito. Un cachito, un cachito. Listo. Creo que sí. Y en estos huequitos vamos a ver si caben los pinos. Y un pinito extra de Navidad en este hueco. Esperemos que sí. Listo. Sin apretar, vamos a ver si sí cubrieron. Sí, amigos, sí cerró. Muy bien, amiguitos, nos vemos en noviembre. Amigos, le voy a quitar los ornamentos al pino. Ahora sí, el pinito ya no tiene decoraciones navideñas. Vamos a ver si se camuflajea en el bosque. ¡Wow! Pues ahí se ve bien el pino. Vamos a dejarlo, a ver qué tal, a ver si me gusta. Como ven, también estoy haciendo cambios en el bosque, pero eso será para un próximo video. Amigos, para usar estos pinos en el bosque, simplemente le voy a quitar algunas de las hojas blancas y los dots que le había puesto, que estaban asemejando la nieve. Y listo. Ya los voy a poner en el bosque. ¡Gracias! 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 Ahora va a haber grandes, grandes cambios. Así que vamos a poner los sets navideños, los que queden bien aquí y los que no, pues sí tendremos que guardarlos para el próximo año. Amigos, estos sets navideños fueron los que escogí para integrarlos aquí en la ciudad. En la parte central voy a poner las tienditas del set navideño. Probablemente le quite un poquito de la nieve para que se vea que son tienditas. Y detrás puse las casitas de Hogsmeade. Así que este fue el video de cómo mudé mi billita navideña a la ciudad. Esperen pronto un siguiente video con la actualización y grandes, grandes cambios que habrá en toda esta parte de la ciudad que ahora se ve más grande. ¡Gracias! 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 No, Eri, yo quiero quedarme en la villa navideña todo el año. En serio, la Navidad ya se terminó, Eri. Espera el próximo año.